Señoras y señores, sean bienvenidos al mundo fantástico de luces multicolores. Y nuevamente, aquí en San Juan Cineguilla, se presenta el gran espectáculo de juegos tirotécnicos de los hermanos Achala. En honor al Padre Jesús, todo en honor al Padre Jesús. Achala, tibere, tibere, Achala, 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 Amén. Pirotecnia, hermanos Achala, un espectáculo de arte que te dejará impactado. Todo listo, disfrútalo ahora. No, 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 no. Claro. Saludos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.